¿Qué tal? Muy buenas noches. Llegamos a Momentos. Demos un paseo por las redes sociales. En la conferencia mañanera de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó la trayectoria de Jorge Arbizuel Tata y puso un fragmento de la serie animada Don Gato y su Pandilla. En las redes fueron tendencias las frases Benito Bodoque y Don Gato a lo largo del día. ¡Aguas! ¿Qué crees que es esto, el palacio de Cookie Gun? ¡Aguas! ¡Júmate! ¡Te estás volviendo peor que Don Gato! ¡Ay sí, señor! Ya no más falta que quieran que los divierta, que les cuente un cuento como si fuera su abuelita. ¡Cállese la boca! ¡Me va a espantar el sueño inconsciente! ¡Válgame Dios! Imágenes grabadas afuera del Estadio de los Cardenales de Arizona dieron la vuelta al mundo. Personal de salud trabaja las 24 horas, los 7 días de la semana, para aplicar el mayor número de vacunas posibles contra COVID-19. Actualmente suministran 1,600 dosis cada hora. 81,000 personas han hecho cita para ponerse la vacuna en este centro. La grabación muestra las largas filas de personas quienes ni siquiera tienen que bajarse de sus autos para recibir el biológico. Porque la realidad no vale la pena arriesgar mi vida. Por personal que no me sabe valorar como trabajador. Hoy me indigno y me duele demasiado. Este jueves se hizo viral un video donde un camillero suplente del Issste en Tepic, Nayarit, renunció y quemó su uniforme luego de que no fue tomado en cuenta para la aplicación de la vacuna contra COVID-19. El ex trabajador reclamó que se haya dado preferencia a personal de escritorio y renunció porque no lo valoraron como trabajador. Gracias. Para evitar exponer al personal médico contra el virus SARS-CoV-2, en Shenyang, China, utilizan por primera vez un robot para realizar pruebas de COVID-19 en una campaña de detección masiva implementada en un jardín de niños. Se trata de un brazo articulado que es controlado de forma remota por un operador, quien atribuye a través de una pantalla, realiza el raspado con hisopo. Una voz femenina pregrabada da las instrucciones a los pacientes. A través de WhatsApp nos hicieron llegar este video de una bebé con más conciencia sobre el uso de cubrebocas que muchos adultos. Y hasta aquí en momentos no olviden visitar nuestro portal meganoticias.mx donde encuentran la actualidad local, nacional e internacional. Meganoticias.mx y nosotros continuamos con más.